Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con el diputado Eli Feinzec. Don Eli, continúa usted como jefe de fracción de la General Progresista. Gracias por acompañarnos. Si nos cuente, don Eli, ¿cuáles son los proyectos que traerá la fracción para este segundo año? Muchas gracias. Efectivamente, continúo como jefe de fracción. Y vamos a continuar en la misma línea en la que hemos venido trabajando este año, presentando proyectos de alto impacto para resolver problemas que el país ha venido arrastrando a lo largo de décadas en los mismos ejes de trabajo. Reactivación de la economía, simplificación de impuestos, simplificación de trámites, fusión de instituciones, protección de derechos de las personas, protección del medio ambiente, generación eléctrica. Vamos a seguir trabajando en esos mismos campos con proyectos que vienen a complementar los que ya hemos presentado. Por ejemplo, en el caso de eliminación de impuestos, presentamos el proyecto Simple 1, simplificación de impuestos para levantar la eficiencia. Ya tenemos casi listo el Simple 2 y el Simple 3 también está bastante avanzado, así que pronto los vamos a presentar y por ahí vamos en esa dirección. ¿Cómo ha sido la negociación, don Eli, con las demás fracciones, con estos proyectos de simplificación de trámites que se vuelven vitales para una economía tan pequeña como la nuestra? Vean, en la mayoría de los casos de nuestros proyectos, son proyectos que son bastante claros, bastante autoexplicativos, ¿verdad? Y entonces, únicamente es por una oposición ideológica fuerte que a veces encontramos de que no hay forma de hacerlos avanzar con algunas fracciones y ocasionalmente que aparece el diputado que simplemente por meter la zancadilla por cálculo politiquero lo llena de emociones o qué sé yo. Pero en términos generales, las negociaciones no han sido complicadas porque los proyectos nuestros, como le decías, se explican por sí solos bastante bien. Don Eli, otro tema que se vuelve clave en este momento para el país es todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Tenemos una ola de homicidios que supera los récords históricos que ha tenido el país. Vemos balaceras a toda hora en cualquier parte del país. Vimos el otro día en la noticia, es una escuela donde los niños de preescolar tienen que tener un protocolo de balaceras. Nunca habíamos tenido algo así en el país. ¿Cómo lograr una disminución en la tasa de homicidios? Hemos visto que ustedes han presentado varios proyectos de ley en busca de una mejor seguridad ciudadana. ¿Pero qué más se requiere, Don Eli? Bueno, hay que entender que el problema de la seguridad tiene dos dimensiones. Una de corto plazo, que son medidas para poder mejorar la eficiencia policial y judicial para combatir esta oleada criminal que estamos viviendo. Y lo otro es proyectos de impacto a largo plazo, pero que hay que adoptarlos hoy, que tienen que ver con las causas detrás de la criminalidad. Y esto tiene que ver mucho con los fallos que ha tenido el país a lo largo de las últimas décadas en el sistema educativo. Un sistema educativo que se volvió irrelevante para la mayoría de los adolescentes. Menos del 30% de los jóvenes están terminando la secundaria. Y eso les limita mucho las oportunidades laborales, con lo cual se ven obligados a recurrir a otras actividades para poner el arroz y los frijoles sobre los platos. Entonces, en general, el acceso a oportunidades en Costa Rica se ha visto muy debilitado. En el corto plazo, como usted decía, hemos presentado ya algunos proyectos. Uno que pretende fusionar los cuerpos policiales administrativos, no los judiciales. Esos van por aparte. Porque en Costa Rica tenemos cinco o seis diferentes cuerpos de policía. El Ministerio de Hacienda tiene una policía. El Departamento de Migración tiene una policía. El Ministerio de Turismo tiene una policía. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene una policía. Entonces, al final de cuentas, hay mucho desperdicio de recursos en la administración independiente de todos estos cuerpos policiales y además una descoordinación en las políticas de seguridad. Al punto de que una persona perfectamente puede cometer un asesinato delante de un policía de tránsito, que ese policía de tránsito no tiene la autorización para intervenir porque no es parte de su misión como policía. Entonces, lo que queremos con la fusión es mejorar la utilización de los recursos, darle a la política de seguridad del país una mejor coordinación, que la línea de mando sea clara y que los procesos administrativos sean más eficientes para que la policía pueda salir a la calle, hacer su labor en mejores condiciones. ¿Cómo vislumbra usted las negociaciones con el Ejecutivo en este segundo año? Usualmente, el segundo año legislativo es el más productivo que ha sido el histórico aquí en la Asamblea. ¿Cómo vislumbra usted esas negociaciones, sobre todo con el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que con el Poder Ejecutivo ya hemos aprendido a lidiar. A veces amanecen de buen humor, a veces no. Dicen algunas cosas que no deberían de decir. Pero en términos generales, por lo menos para la fracción nuestra, la relación ha sido fluida cuando hemos tenido que criticar, hemos sido críticos como partido de oposición que somos, pero como partido de oposición responsable también, cuando hemos encontrado acuerdos o cuando hemos encontrado coincidencia con el gobierno, pues hemos apoyado los proyectos de ellos, así como ellos han apoyado algunos de los de nosotros. De manera que yo espero que en este segundo año mejore la comunicación y haya una buena coordinación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿Debe mejorar esos puentes de comunicación? Bueno, en primer lugar hay que construirlos porque los dinamitaron, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya nos estamos acostumbrando a esos exabruptos. No con ello quiero decir que está bien que sucedan, pero estamos aprendiendo en la Asamblea Legislativa a tampoco tomar medidas que implicarían que también de nuestro lado se dinamitan los puentes. Y entonces esta crisis la logramos superar bastante más rápidamente que la anterior cuando el 25 de julio el presidente hizo alusiones poco edificantes con respecto a los diputados. Don Eli, empezamos ahora a partir del primero de mayo un nuevo periodo de decisiones extraordinarias que le compete al Poder Ejecutivo llevar la agenda. ¿Qué negociaciones han tenido ustedes para que sus proyectos puedan verse en estos tres meses? Bueno, nosotros hemos solicitado que varios de nuestros proyectos sean convocados, algunos que están en comisión, otros que ya están en la fase de plenario. Sin embargo, de parte del gobierno hay un interés en que en primer lugar se vean jornadas extraordinarias, que es un proyecto que a nuestra fracción también le interesa y probablemente eso se va a hacer con una vía rápida. También el expediente 23.090, que es de interés del Poder Judicial, que tiene que ver con el tema de la seguridad, también probablemente se le va a dar una vía rápida y empezaremos el mes de mayo trabajando básicamente solo en esos dos proyectos en las sesiones del plenario, entendiendo que las comisiones usualmente tardan de dos a tres semanas en conformarse, para finales de mayo podríamos ya tener un avance significativo en ambos proyectos y entrar a ver en comisión y en plenario los demás proyectos de interés de todas las fracciones. El proyecto de jornadas todavía está un poco entrado porque tiene muchas mociones presentadas por el Frente Amplio. Así es, bueno, y en parte por eso el interés del gobierno de darle una vía rápida. ¿Y usted ve viable esa vía rápida y que realmente ese tipo de proyectos puedan empezar ya a discutirse en el propio plenario? Yo creo que sí. Yo siento que más allá de la fracción del Frente Amplio, que es la que está radicalmente opuesta al tema de las jornadas excepcionales, en las demás fracciones hay un consenso relativo de la importancia de avanzar, lo cual no quiere decir que todos los diputados van a votarlo a favor, pero por lo menos permitir que se avance. Queremos agradecerle al diputado Eli Feinzak del Partido Liberal Policista por habernos acompañado en Eli. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nuevamente, siempre es un placer estar aquí con la TV Legislativa. Así que, a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.